¡Vamos! 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 Todos los días estoy pensando en mí ¡Qué belleza! ¡Me da una mordida, Tetra! ¡No me da una mordida, Tetra! Cuando me sigo, no te maté y no me dejé Cuando me sigo, no te maté y no me dejé Cuando me sigo, no te maté y no me dejé Cuando me sigo, no te maté y no me dejé Cuando me sigo, no te maté y no me dejé Yo sé de un lugar donde me daré Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás Cuando me sigo, no me dejé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!